No quiero coro con gente que son payasa No el que no tenga cuarto, entonces arranque pa' su casa La mujer es cantando conmigo el coro El tonto fui yo que se enamoró de ti El tonto fui yo que se enamoró de ti El tonto fui yo Un tema exclusivo Da Casey Maitar Studio Un tema exclusivo Música Bebate del calimete pa' que te beba tu juco Tú me tienes más loco que loco, uh, uh Cuando yo la agarro ya se me embala Y le fascina en las huacitas de Granada Cuando me da amor yo lo sé maté en la sala Yo le doy con mi oso colombiana Lo hacemos en la sala, yo le doy comido Ho' Colombiana Lo hacemos en la sala, lo hacemos en la sala Yo le doy comido a Ho' Colombiana Mamá, mamá, qué quieres peguen mi calinete Mama, mami, que quieres pegar mi calión y mette Mama, mami, que quieres pegar mi calión y mette Que quieres pegar, te quiero pegar mi calión y mette Un, 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 un ¡Altera! Mamá, mami, ¿qué quieres pegar mis calinete? 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 Que quiere pegar, que quiere pegar mi calimete Que quiere pegar mi calimete Que quiere pegar mi calimete En tu cocina Taqueis Inmortar Studio Pumfocopi El alfa fefifofu Fefifofu Buplo en la capa del telena Cristian Muxi El bui al mandito JC Normal El Combo L'O15 Historio Musical Nadie Paul Brea Frank Taqueis Inmortar Studio El Lidl Production El Otro Bando Jonathan Way Pumfocopi DJ Profeta DJ Hawker Rodolfo Depre Popotica Fraga Albertico Miguel Sobrao El Control Musical Invasion El Coro L'O2 DJ Joe DJ Michael Arranque pa' su casa, palomo Taqueis Inmortar Studio Tierra del sonido Con DJ Plano Me entiendo mano Te va chico Sabes No quiero coro con gente que son payasa No el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa No quiero coro con gente que son payasa No el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa Que el coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida Que el coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida Que la voy a entrar Que la voy a entrar Que la voy a entrar ¿Por qué la maltrata? ¿Por qué la maltrata? Si tú naciste de una mujer. Dime por qué la maltrata. ¿Por qué la maltrata? ¿Por qué la maltrata? Si tú naciste de una mujer. Una mujer te trajo al mundo y una mujer te hace feliz. Y una mujer ven y me voy a hacer algo más. Quería algo más. La mujer es cantando conmigo el coro. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. No serás para mí. Y como me acostumbraré a vivir sin ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti. El tonto fui yo que se enamoró de ti.